Vuelve a sonreír con confianza, vital odontología estética integral, calle Cesta número 1636, teléfono 238-8520. El Hotel Guadalajara que por muchos años ha brindado sus servicios a propios y visitantes, estrena nueva cara, la entrada fue remodelada. En busca de mejorar la atención a los huéspedes, el Hotel Guadalajara realizó una serie de mejoras en su infraestructura. En los últimos tres años, con el apoyo de los accionistas, la Junta Directiva y todo el personal del Hotel Guadalajara, hemos remodelado 26 habitaciones, remodelamos la zona húmeda, remodelamos el bar con un baño anexo allí que ya quedó tanto para caballeros como para damas, remodelamos la zona de la terraza, cambiamos el mobiliario. Una de las remodelaciones más recientes con las que cuenta el Hotel Guadalajara de Buga es la entrada a este lugar. Para la información de la audiencia, el hotel lleva ya 61 años de operación ininterrumpida. Entonces, es una ubicación que aparte de que es un bien de interés cultural del municipio, requiere unas actualizaciones, por eso estamos haciendo todas estas obras para estar a la par de los mejores hoteles de la región y como tú lo dijiste en un momento, para brindar un mejor servicio a todos nuestros visitantes. Son varias las mejoras que se han realizado al Hotel Guadalajara en pro de mejorar la estadía de los visitantes.